Adrián Marcelo, que le dijo a Televisa, sí, entro, pero quiero el triunfo, el ser el número uno. Se descubre todo. El supuesto trato secreto entre Adrián Marcelo y Televisa para la Casa de los Famosos. Marcelo es el que más gana de la casa pasada y esta es el que más gana semanalmente. Revelan pacto entre Adrián Marcelo y Televisa, victoria asegurada en la Casa de los Famosos. Que saliendo de la Casa de los Famosos, me den un programa de televisión. Déjenme estar en Hoy, déjenme estar, o háganme un programa a mí, pero quiero ser conductor de Televisa en México. ¿Qué da al descubierto gran polémica? ¿Adrián Marcelo pactó con Televisa para ganar la Casa de los Famosos? La polémica resonó después de que Michel Rubalcaba revelara información crucial sobre un supuesto pacto entre Marcelo y Televisa, que ha generado gran revuelo en el mundo del entretenimiento y en las redes sociales. Adrián Marcelo ha sido objeto de críticas intensas, tras sus comentarios despectivos hacia Gala Montes y Arad de la Torre, invalidando la seriedad de su condición de salud mental. Estos comentarios no solo han sido condenados por los usuarios en redes sociales, sino que también han atraído la atención de la Secretaría de las Mujeres, que ha cuestionado la presencia de Marcelo para continuar en el reality show. A pesar de la controversia y las crecientes peticiones para su expulsión, Adrián Marcelo sigue formando parte del elenco de La Casa de los Famosos. Esta situación ha intensificado la disconformidad del público, que no entiende por qué no se ha tomado ninguna acción en contra del youtuber. El periodista Michel Rubalcaba ha destapado una información que ha causado gran revuelo. Según Rubalcaba, existe un presunto acuerdo entre Adrián Marcelo y Televisa, que podría explicar por qué Marcelo sigue en el reality show, a pesar de la creciente controversia. Rubalcaba explicó que, a diferencia de los participantes anteriores, la empresa ha cambiado su estrategia al incorporar figuras de las redes sociales, esperando que esto aumente el writing. Marcelo, con su gran base de seguidores en redes y su influencia en el medio digital, fue visto como una apuesta segura por parte de los ejecutivos de Televisa. Según la revelación, Televisa habría hecho un trato especial con Adrián Marcelo, que incluye no solo su participación en el reality show, sino también un contrato que le garantizaría la victoria en el programa. En la negociación, Marcelo habría solicitado no solo el mayor sueldo de La Casa, sino también un compromiso por parte de Televisa, para ofrecerle un programa de televisión o un espacio en el programa matutino, hoy, al finalizar su participación en el reality. El periodista enfatizó que, a pesar de que este pacto podría explicar por qué Marcelo ha sido protegido dentro del reality, Televisa parece estar decepcionada con el comportamiento del influencer, que no ha cumplido con las expectativas que la empresa tenía de él. Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos no ha emitido ningún comentario oficial sobre las acusaciones de Rubalcaba. La falta de una declaración pública ha contribuido a la especulación y al descontento del público, que se pregunta si la controversia está siendo manejada adecuadamente. La situación ha puesto en el centro del debate la ética de los acuerdos entre Televisa y sus participantes, así como la transparencia de los procesos internos de selección y eliminación en el reality show. La situación ha generado una gran cantidad de debate en redes sociales y ha llevado a una discusión más amplia sobre el impacto de los acuerdos entre empresas y figuras públicas en la percepción del público. El supuesto pacto con Televisa ha tenido implicaciones significativas para la carrera de Adrián Marcelo. A pesar de su éxito en redes sociales y su influencia en el medio digital, la controversia podría afectar su imagen pública y su relación con los seguidores y marcas. La situación ha llevado a la especulación sobre la posibilidad de que Marcelo se vea obligado a tomar medidas para rehabilitar su imagen, lo que podría incluir una posible salida anticipada del reality show. Además, la familia de Marcelo, así como sus compañeros de trabajo y amigos, han mostrado preocupación por la situación, especialmente dada la magnitud de las pérdidas económicas que enfrentan fuera del reality show. Se ha mencionado que están intentando llegar a un acuerdo con la producción, para una salida anticipada que minimice las consecuencias, y permita a Marcelo recuperar parte de sus oportunidades profesionales. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.